¡Hola amigos de Recreo Diario! ¿Cómo están? ¡Buen comienzo de semana! Bueno, estamos en este espacio de música y vamos a comenzar el micro como hacemos siempre cantando. Seguro que esta canción ya la conocés. Acompáñame en mi casa. ¡Dale, dale! Chacarera la vienta, chacarera al revés. Chacarera del saludo, uno, dos y tres. Abriendo con las manos, acompañando con los pies. Lo dejan vuelta y te saludo y vuelta otra vez. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Me va muy bien y a mí también. ¿Y dónde estamos? Otra vez. ¡Ahora cantar contigo, dale, dale! Chacarera la vienta, chacarera al revés. Chacarera del saludo, uno, dos y tres. Abriendo con las manos, acompañando con los pies. Lo dejan vuelta y te saludo y vuelta otra vez. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Te vamos bien y a mí también y empezamos otra vez. Bueno y en este micro de música les traigo hoy dos propuestas de dos instrumentos musicales para hacer y construir en casa o como propuesta para construir en la escuela. Sí, es muy fácil hacer estos instrumentos porque no necesitas nada más que cosas que desechamos, descartamos. Si tú podés tenés en casa y seguramente alguno de estos instrumentos ya, 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 ya podés empezar a construir. Uno es una maraca con cucharas que me puse como nombre maracuchas. Y otro es un tambor o un bombo, podemos llamarlo así, que se hace con una botella de litros y litros de esas grandes de agua. Y vamos a hacerle unas paquetas para poder tocar este tambor súper súper lindo. ¿Qué te parece si te muestro el paso a paso de cada uno de estos instrumentos cotidianos? Para realizar este tambor vamos a necesitar un bidón de 5 litros de agua. Obviamente este bidón puede ser de este tamaño o puede ser más chico, una botella plástica, la que tengas en casa, que descarten. Cinta adhesiva, transparente, tijera y para las paquetas vamos a necesitar palitos de brochette o estos son palitos chinos o palitos de sushi. Y un corcho. Así que ahora con estos elementos que son elementos que desechamos, vamos a construir este instrumento con sus paquetas. Dale, vamos al paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es cortar la botella. Una vez que cortamos la botella, lo que vamos a hacer ahora es recubrir la boca de esta botella con la cinta transparente. Para que este tamborcito quede mejor terminado, le vamos a dar una vueltita de cinta aisladora para cerrar. Para la baqueta vamos a cortar por la mitad un corcho y vamos a colocar en estos corchos un palillo en cada uno. Nos ayudamos un poquito con la tijera para hacer el orificio y ahora colocamos, muy bien Isabela, muy bien, el corcho con el palillo. Perfecto. Y así nos quedan las baquetas. Ahora vamos a probar tocar nuestro tambor con estas baquetas. Y así nos quedan las baquetas. Y para hacer estas maracuchas, mirá cómo suenan, vamos a ir al paso a paso. Como te darás cuenta, una suena distinta que la otra. La idea es que si le incorporamos distintos rellenos, van a sonar distintas. Y la cuchara es para que la maracucha la puedan los chicos sostener más fácil y sacudir. Vamos al paso a paso. Y para hacer estas maracuchas, los materiales son los siguientes. Cucharitas plásticas que las puedes conseguir en cualquier artística. El interior de los huevitos Kinder. Guárdalos, porque están buenísimos, suenan espectacular. Algunas cintas que pueden ser, estas son cintas de papel de colores o pueden ser cintas aisladora. Arroz o semillitas de lo que tengas y una tijera. Nada más que eso. Primer paso para hacer esta maracucha, vamos a introducir el arroz. A una de las maracuchas le podés poner más. Controlas cómo queda. Y a otra le podés poner un poquito menos. ¿Ves? Suenan diferentes. El paso 2 para esta maracucha, vamos a tomar las cucharitas y vamos a sujetar con esta cinta de papel, en este caso, o cinta aisladora, o la cinta que quieras. Yo para que quede más colorido, no que esta. Y vamos a sujetar para que esto no se mueva. Y quede bien, 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 ajustadito. Bien. Y con otras cintas de colores, en este caso, me gustó ponerle acá, le ponemos un color. Y también podemos ponerle otro. Y queda más seguro. Una vez que hiciste con una maracucha, la convertiste en maracucha, vas a hacer lo mismo con la otra. Y así te quedan las maracuchas terminadas. Bueno, ahora que ya sabés cómo hacer la maracucha y el tamborcito, te invito que las construyas en casa, en la escuela, con la serie, con mamá, papá, con alguna persona de la familia, con tus hermanos, con quien quieras, y te pongas a tocarlos y a acompañar las canciones que más te gustan. Bueno, nos volvemos a encontrar en un próximo micro de Recreo Diario. Y recordá que podés volver a ver este micro entrando en el canal de YouTube de Recreo Diario o en mi canal de YouTube como Melina Bruera. En mis redes me encontrás como Melina Bruera Cantando. Dale, te mando un beso. Nos vemos prontito.